Super bailazo de lujo porque lo chingón se viene en el Ranchito Restaurant 2175 North Austin Ambiente totalmente familiar, asiste, come y diviértete Ivani Promotion y Lino Promotion te presentan este sábado 15 de abril A tres grandes compas, llegan los más buscados Sentido de Tierra Caliente Yo la quise mucho, le entregué mi vida y no fue suficiente No le llore amigo, no sufra por ella, no se lo merece Cantándole a su público, a su gente Sentido de Tierra Caliente A mi padre el gobierno le falta la conciencia Al que tiene dinero le dan la preferencia Además con su música calentana guache El grupazo Triunfo Calentano Se despide, quien tanto te ha querido Repito el domicilio, por si perdiste el otro Además que me toquen al estilo norte Aria norteña Y para el buen ambiente el mejor DJ de Chicago DJ Explosión de Tierra Caliente Así que apunta la fecha Sábado 15 de abril Sentido de Tierra Caliente Triunfo Calentano Y Aria Norteña Para más información llama al teléfono 773-680-8487 Allá nos vemos, racita Llega temprano porque esto se va a poner chingón Allá nos vemos, no falten ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!